El coordinador del Grupo Legislativo del PRI en Nuevo León, Francisco Cienfuegos, solicitó a través de sus redes sociales que la investigación sobre el aparatoso incendio que consumió las oficinas de la Secretaría de Finanzas en el Estado sea llevada por peritos ajenos a la administración actual de gobierno. En su breve comunicado, el legislador explicó que es necesario que peritos nacionales o extranjeros se hagan cargo de la investigación del incendio para que no quede lugar a dudas porque la ciudadanía necesita saber a ciencia cierta las causas que lo originaron.